Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a explicar el tema de que si un sitio está desactivado por mantenimiento, ¿cómo podemos verlo? Lo primero que haremos, acceder a la administración y en la configuración global pondremos el sitio fuera de línea. Guardamos y actualizamos. Ahora, como el sitio está fuera de línea, solo podrían acceder el usuario o usuarios superadministradores o llamados en Yombra 1.7 y 1.6 superusuarios. Claro, nos puede interesar que alguien pueda ver nuestro sitio cuando está desactivado pero que no tenga permisos administrativos sobre el mismo, por ejemplo, que pudiera ser un usuario registrado. Esto es posible realizarlo en Yombra 1.7 ya que entre las nuevas características más importantes de Yombra 1.7 y 1.6 es el tema de permisos ACL, que es una lista de controles de acceso, que nos da la oportunidad de dar permisos para leer, crear, editar y borrar páginas a ciertos usuarios o grupos de usuarios dependiendo del papel que tienen en el sitio web. Indicaros que los permisos no se pueden asignar a usuarios individuales sino que hay que asignarlos a grupos y por lo tanto, si queremos asignar permisos a un usuario específico, debemos crear un grupo y luego asignar permisos a este grupo. Vamos a ver la forma de proceder. Accedemos a usuarios, grupos y añadir un nuevo grupo. Podemos escribir, por ejemplo, grupo offline. Le definimos el grupo principal. En este caso, como deseamos que sea un usuario que no tenga permisos administrativos, pues ponemos el grupo principal registrado. Guardamos. Una vez tenemos creado el grupo de usuario, pues lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nivel de acceso. Podríamos acceder a través de aquí o, si no, a través de usuarios, niveles de acceso, añadir un nuevo nivel de acceso. En este caso, pues podemos crear alguno que se llame acceso offline, por ejemplo. Y entonces le tendríamos que señalar, marcar dos casillas, el grupo offline y el grupo registrado. Guardamos y cerramos. Una vez tenemos definidos los grupos y el nivel de acceso, hemos de crear el nuevo usuario. Vamos a usuarios, gestor de usuarios, añadir nuevo usuario. Por ejemplo, podemos llamar Lleva. Vamos llenando campos. Ponemos una contraseña. Y ahora le tenemos que marcar en este grupo asignado el registrado y el grupo offline. Ya habríamos rellenado todo lo que son los campos obligatorios. Y guardamos y cerramos. Vemos que ya tenemos el usuario creado. Una vez tenemos realizados estos pasos, pues vamos a ver cómo configurar los permisos para el grupo offline, para que todos los usuarios que pertenezcan a este grupo puedan acceder al sitio, incluso cuando esté fuera de línea. Pues vamos a sitio, configuración global, en la pestaña de permisos, desplegamos los de grupo offline. Y entonces vemos que la configuración calculada no está permitido. El acceso fuera de línea. Entonces, iríamos a seleccionar la nueva configuración. Le damos permitido. Y guardaríamos. Ahora solo tendríamos que acceder con los datos del nuevo usuario. Y nos tiene que permitir acceder al sitio que está fuera de línea. Hemos accedido correctamente. Y como es un usuario registrado, pues aquí no nos salen los típicos botones de edición que se nos mostrarían cuando tenemos un usuario superadministrador o superusuario. Esto solo es posible en las versiones de Yomla 1.6 y 1.7 que tienen los permisos ACL. En cambio, en Yomla 1.5, este tema no es posible realizarlo. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad.